Gracias. Con este tema quiero tomar el atrevimiento de agradecer a todas las mujeres que hay esta noche presente. Mil gracias por estar aquí, a todas las mamis también, ¿ok? Muchísimas gracias por permitir vivir esto. Muchas gracias. Escucha. Gracias por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura, tus besos. Gracias. Gracias. En tus brazos tuviste a quien no quisiste, yo solo fui un juego, ya ves lo que has hecho conmigo. Si dices que lo sientes, que no fue tu culpa, que me acostumbrara a tus besos. Quiero que no nos sientas pena si la golondrina llorando en su nido no trina. Esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorar solita. Que tengas mucha fe, yo le grito a mi cielo, que a mi no está mojada. De que es... De que es... Esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solita. Que tengas mucha fe, yo le grito a mi cielo, que a mi no está mojada. De que es... Gracias mi amor, por haberme amado tanto, por haberme brindado tus besos. Gracias. Gracias. Que son maestros. Gracias. Gracias. Por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu verdura, tus besos. Gracias. En tus brazos tuviste a quien no quisiste, yo solo fui un juego. Ya ves lo que has hecho conmigo. Gracias. Gracias, yo, gracias. Me dices que no fui tu culpa, que no me acostumbraran tus besos. Quiero... Que no nos sientas pena si la golondrina, llorando en su nido no trina. Esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito Que tengas mucha suerte, yo le grito a mi cielo el camino está mojado de caer Esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito Que tengas mucha suerte, yo le grito a mi cielo el camino está mojado de caer Gracias mi amor Gracias por haberme amado Esa Muchas gracias 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 por ver el video.